Si alguien te pregunta qué tácticas seguiremos, contestar la táctica en la negociación y en la venta no es una cosa fija. Soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins. Hablamos de estrategia y táctica. Estrategia es para el largo plazo un plan de acción para un cliente, para un año. Táctica es la acción para el corto plazo, para una entrevista con un cliente. Además, táctica no es una determinada etapa en el proceso de negociación o de venta. No es ni siquiera algo físico, sino mental. La estrategia es antes de visitar al cliente. Es un plan preconcebido para una entrevista con un cliente determinado. La táctica comienza cuando yo comienzo nuestra entrevista, hablando y viendo al cliente. De tal forma que a la luz de la información verbal y no verbal que mis sentidos van percibiendo, yo veo si la estrategia que yo preparé para esta entrevista es válida, o si ahora debo de hacer cambios y ahí entra la táctica. Por lo tanto, como expresa el título de este vídeo, la táctica en la negociación y en la venta no es una cosa fija y deberemos de cambiarla a la luz de las circunstancias que se van sucediendo en el desarrollo de nuestra entrevista con el cliente y conforme a las reacciones del cliente y a nuestros intereses. Quisiera comunicaros que recientemente nos hemos animado a figurar en la página web de Patron con el objetivo de conseguir vuestro apoyo para seguir creando vídeos en nuestro canal de YouTube y de esta forma conseguir que nuestros vídeos puedan aprovechar los enfoques que consideréis de mayor interés. Nuestro link de Patreon figura en la descripción de nuestros vídeos. Y quisiera recordaros que nuestro canal de YouTube trata temas sobre liderazgo, motivación, negociación, planificación, técnicas de venta avanzadas, comunicación verbal y no verbal, el trabajo en equipo, solución de problemas, comportamiento humano, el training, entrenamiento y muchos temas más. Y si nuestros vídeos os parecen de interés, yo os sugiero que deis al like y que os suscribáis a nuestros canales en español y en inglés y para los vídeos que están viniendo. ¡Gracias!